¡Hola! ¡Bienvenidos, mis queridísimos burrrrr! Estamos aquí porque hemos venido, si no lo estaríamos, chavales. Estoy con Rolino! ¿Qué pasa, Rolino? ¿Qué tal? ¿Qué pasó, hombre? ¿Cómo estás? ¡Ayuda! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ayuda! ¿Qué? ¿Es el nombre del perro? ¡Se me secuestra a Rius que no lo dijo muchas risas al vídeo de ayer! ¿Dónde estás? ¡Al final del mapa! ¡Hala, pobre mascotita! ¡Vamos! ¿Qué le ha secuestrado, Rius? ¡Madre mía! ¡Mikes! ¿Y por qué te ha secuestrado, Rius? ¿Qué te han? ¿Le has hecho? el bello de ayer que no lo hizo resus y te tenemos que ayudar a salir de aqui sii y como se sale no puede ser entonces te dejo aqui te dejo aqui encerrao a lo por mi tienes que encontrar los botones para llegar hasta aqui corre que botones que esto es un fin de boton en serio por aqui debajo del cofre estará no aqui no hay nada seguro seguramente pero cuantos botones hay que encontrar aqui tiene que haber algo aqui tiene que haber algo es que ten cuidado mai que ya vamos pero esto es que es muy dificil mira había encontrado un cofre pero no hay nada donde esta el boton pero que tenemos que encontrar a mai vamos a romper todo a lo que sea oye pero no rompa el mapa pero pobrecito mai que la han secuestrado que tenemos que ir a por el rompe todo rompe todo hay que ayudarle hay que ayudarle esto 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 rompe esto que yo creo que esta aqui abajo en serio? si yo creo que esta aqui abajo rompelo rompelo vamos trolino no me deberia hacer falta romperlo no? no? a ver ahi no hay nada si! si esta ahi! esta ahi! lo he encontrado ha visto? si es que no se veia con la silla y ya podemos salir mira ya podemos salir hola es verdad buena 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 timba esto es lo que estaba viendo yo desde el otro lado la el mueble ese vale esta es la logica minigualesca si 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 había que romper eh mai sigues ahi sigues vivo uuuu correo ya ya hemos encontrado uno cuantos son? muchos muchos uuuh entonces tienes que esperar un poco mas de 4 mas de 4 pueden ser 5 pueden ser 7 es muy dificil eso no se yo no me quedan patas para contar ya te rescataremos tranquilo eh lo he encontrado esta aqui he encontrado otro estamos mas cerca ya estamos mas cerca pues porque la logica redonda me hace encontrarlos por que no puedo pasar pero pasa pa que te es un balco no te cuidado pues un rato toli falta mucho un rato toli que? falta mucho un rato toli que? falta mucho que te he dicho que un rato cállate ya pero es que eso no me sirve siempre me dicen lo mismo falta menos que antes y ahora? menos toli que? falta mucho ahora troli que pesado eres cállate pero por que siempre me dicen lo mismo? troli pero falta mucho? que pesado eres cállate pero pero por que no me dices que tengo un creeper central? que me ha dicho que me calle el pollo no me ha puesto de comer no te ha puesto de comer como que no? por aqui abajo yo creo que esta aqui abajo eh? vamos a tener que romper otra vez como que vamos a tener que romper? si 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 yo creo que hay que romper esto hay que romper esto voy para allá voy para allá ven ayúdame a romper que seguro que esta aqui abajo como va a estar ahi? mi logica redonda dice que esta ahi y si lo dice mi logica redonda seguro que esta ya he encontrado dos botones no aqui no esta ahi mira mira hay baño de mujeres en el de hombres en el de mujeres ya esta no hay nada ah en el de mujeres no hay nada? osea va a estar en el de mujeres seguro que esta en el de mujeres yo quiero verlo bueno míralo pero yo creo que no hay nada hola chicas uuuu ay detras de las puertas tambien se puede esconder eh? las cosas estas a ver ah igual detras de una puerta se esta aqui uuuu que mas huele que este es el bater uuuu no esta verdad no estaba que peste no 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 donde esta? no lo se aqui detras de esta puerta que pobre que se va a morir mai aguanta que ya vamos eh lo he encontrado mira detras de esta puerta donde donde? la logica redonda mira 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 ahi esta hola que trolls vamos que ya hemos encontrado cual es este? el tercero? o el cuarto? si el tercero el tercero vamos ah vale vale que ahora se ha abierto la compuerta se ha abierto la compuerta estamos aqui de compuert de compuert al siguiente nivel vamos uuuu mai ya estamos mas cerca voy voy la granja pon aqui coge tambien lo del cobertizo te hara falta para el proximo nivel uuuu el cobertizo hola pero hay muchos arboles aqui esto seguro que esta entre las cabras estas una cama una cama una cama me voy a dormir que estoy muy cansado mira mira que cansado ay que cansado te duermes mas ayúdame a buscar el boton no lo buscas tu que estoy muy cansado eh eh me he esforzado y estoy viendo algo de arriba estoy viendo algo a ver el esfuerzo lleva su recompensa siempre un gran esfuerzo siempre siempre aqui aqui tiene que haber algo esta? no se no lo veo ah pero han dicho que hay que coger las cosas del cobertizo antes de nada donde has puesto eso? eh al principio mira 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 hay una armadura para ti tambien eh 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 que hay un jabalio que lo he encontrado has encontrado? donde? si 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 es verdad esta ahi vale coge las cosas del cobertizo y nos vamos cogelas vale me la voy a poner me la voy a poner uuuu que guapo soy madre mia tengo pistola y todo eh mira el mayo es el mayo no pues le doy venga dale tu que la has encontrado tu ahora la has dado la has dado creo que es aqui se ha abierto por aqui creo que ya estamos muy cerca de mike eh mira mira la boca de un dragón hola la boca de un dragón mike ya estamos cerca nos escuchas que estos pis es pis es pis la que asco no te bañes en el pis es pis de mike mirate por las sensaciones he marcado todo con mi pipi que asco que asco mike es que eres un guarro eh pero ya 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 nos escucha cerca nos escucha la voce cerca mas cerca dentro del dragón no esta eh no no espérate voy a mirar yo por si acaso que tu veis a veces muy mal hay aqui no esta pesao no esta seguro por aqui seguro otra cama pesao con la cama oh pero me gusta mucho no me vas a dejar esforzarme no ya no seguro que esta dentro del pis que asco pero yo no me meto ahi por aqui bañate conmigo aqui que asco que no que no que no bañate en el pis bañate que esta todo pringoso a ver reunión de dragones recomendable no pasar que no hay que pasar aqui que si hay que pasar tu bañate aqui que asco esta pegajoso que mal huele mira 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 que pis mas raro hay ahi oh donde hola hay un agujero ahi hay un agujero lo has encontrado lo has encontrado muy bien muy bien a ver ah bueno ahora se ha abierto la compuerta donde esta la compuerta esta aqui detras del dragón ah detras del dragón vale vale vamos al siguiente nivel Mike creo que estamos ya llegando Mike salva Mike de los zombies y deja los pergaminos en el cofre del final luego rompe el trofeo para escapar que pergaminos tu tienes pergaminos bueno a lo mejor no lo gana ahora hay que matar a todos no le pegues a los cerdos que no te pegan ellos que no he pegado a los cerdos que no he pegado que me han quemado ah que son estos asquerosos que queman matalo 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 vamos vamos voy 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 todo por Mike crack para ayudar a nuestro amigo todo por Mike crack vamos ya voy ya voy cariño este es agresivo este es agresivo no se es tan agresivo asqueroso vale ha muerto ha muerto por aquí por aquí te pegan estos hablan hablan tongoliki eh cuidado si si han dicho no se que de mayo pero aquí hay un botón o que hay que hacer o hay que pasar no se habrá que pasar allí al otro lado no vamos vamos rodeándolo sin que te aporren vale por aquí es un laberinto y hay que pasar por ellos es un laberinto es un laberinto eh eh oh que malvados hay que matarlo entonces le he matado le he dado en toda la cabeza headshot 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 toma buena 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 Trolli y ahora y ahora los mejores no se por donde hay que ir por aquí no que si son agresivos son agresivos hay que matar a estos dos hay que matar a estos dos y ya pasamos corre con la espada con la espada ufff este también habla tongoliki toma toma no que hay muchos no no que hay muchos ayúdame Trolli no te estoy ayudando lo estoy matando yo a todos no que pero como estas tan dificil madre mía vale 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 estos mías no hace falta ni matarlos que no podra venir vamos no dejamos ni uno ni uno ni uno ahora no se ponen tan chulos he ahora no se ponen tan chulitos he porque por supuesto mike ya estamos llegando tu tranquilo Te vamos a rescatar Pero primero vamos a acabar con los puercos estos Vale, vale, ya está O sea, caso, que luego hay que volver por aquí Mike, Mike ¡Eh! ¡Ya estamos aquí! Mike Tienes hambre, pues toma Te he traído carne Madre mía, el maldito pollo Ya no le vamos a dejar más Que te secuestre, te lo prometo Que le va a pegar una paliza Es por tu culpa, le has dejado un vacío Nos han dado un trofeo a los mejores liberadores De secuestros ¡Uh! Pues este pa' mí, este pa' mí Uno pa' ti y otro pa' mi trolino ¿Y para mí? Para ti nada, si tú le has sido secuestrado ¡Ala, que lo he roto! ¡Lo has roto, lo has roto! Pues este pa' mí ¡Rómpelo! ¡Que se rompe! ¡Lo has roto también! ¡Se han roto los dos! Mira, pero este se ha arreglado Este es mío ¡Oh, qué bueno! Gracias por venir a rescatarme Pensaba que me moriría de hambre Pues pa' que vea, chaval, que tienes buenos amigos Menos mal, si no, pues nosotros aquí te quedas Bueno, pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, compartidlo como sus amigos Sobre todo como sus amigas Dadle a like Suscribiros a los canales que están en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!